Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo abrir ventanas flotantes en Samsung Galaxy F54. Para eso abrimos una aplicación que tenga esta opción, por ejemplo, Ajustes. Y luego hay que simplemente pulsar esta tecla para ver las aplicaciones usadas recientemente y pulsar el ícono de la aplicación y pulsamos esta opción, la tercera, Abrir en Vista Emergente. Y ahí está, como ves, donde ya tenemos la ventana flotante abierta y ahora aquí, más abajo, podemos cambiar el tamaño de la ventana, de esta manera. Si mantenemos presionado aquí en esta barra, podemos mover la aplicación y si pulsamos aquí, aparecen más opciones. Aquí podemos, por ejemplo, acceder al modo pantalla dividida, minimizar la aplicación, maximizarla o simplemente cerrarla, de esta manera. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!